Mira, estamos inscribiendo la segunda etapa de inscripciones del ente de desarrollo económico, lo estamos haciendo, es como la segunda etapa como te decía, la primera fue la escuela de artes de oficio, tenemos 1200 alumnos ya inscriptos y cursando materias de oficios en la escuela y ahora estamos en la segunda etapa que es inscripción para todo lo que es polos productivos textiles, esto va a descentralizarse en todos los dispositivos de la ciudad, son 30 comisiones de más de 9 talleres en 9 dispositivos en la ciudad y la idea es que cada uno se acerque al dispositivo donde esté el taller que quiere cursar para inscribirse, las inscripciones son situadas en cada uno de los dispositivos. Para saber qué talleres tenemos, nuestra recomendación es que entren en nuestro Facebook y en nuestro Instagram para fijarse cuáles comisiones y en qué lugar está cada una y de ahí acercarse al SIC. Mira, la edad es a partir de 18 años y para mí requisitos fundamentales que tengan un montón de ganas de aprender y que tengan ganas de sumarse a este proyecto municipal que es justamente la de fortalecer a cada uno de nuestros alumnos, a cada una de las personas que se acerca al ente de desarrollo económico, en este caso estamos hablando de capacitaciones, pero también recordarles que dentro del ente de desarrollo económico funciona la oficina de desarrollo local y emprendedorismo y la oficina de empleo. La idea es dar oportunidades a los salteños, dar oportunidades a la ciudadanía y creo que estos son pequeños pasos que vamos dando en toda la ciudad para acompañar a los salteños. Gracias. 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 Gracias.